En su juego dite ya que amaste Y yo estoy feliz porque ya lo botaste Si no vale la pena mejor dale ya que amaste Y yo estoy feliz porque ya lo botaste Si no vale la pena Eres rica como kiwi, kiwi No perdemos en Cartagena, mami, ni la G Si no sabes lo que hablo, googlea Solo le falta la arequipe a esa oblea Pa' comérmela de una, bajo la luna Y juntos así se nos pasan las horas Sabes que te sumo y tú me sumas Te abrazo para que no te sientas sola Ay, y tu cinturita fit apreta Está demasiado buena, más de la cuenta Está firme en el gym, ya me di cuenta Me encanta tu aroma a menta Ay, y tu cinturita fit apreta Está demasiado buena, más de la cuenta Está firme en el gym, ya me di cuenta En su juego dice ya que amaste Y yo estoy feliz porque ya lo botaste Si no vale la pena mejor dale ya que amaste Y yo estoy feliz porque ya lo botaste Si no vale la pena Si no vale la pena No pierdas tiempo mi nena No me dejes lista de espera Tú dime qué esperas Puedo darte todo mi tiempo Solo contigo me siento contento Ay, y tu cinturita fit apreta Está demasiado buena, más de la cuenta Está firme en el gym, ya me di cuenta Me encanta tu aroma a menta Ay, y tu cinturita fit apreta Está demasiado buena, más de la cuenta Está firme en el gym, ya me di cuenta En su juego dice ya que amaste Y yo estoy feliz porque ya lo botaste Si no vale la pena mejor dale ya que amaste Y yo estoy feliz porque ya lo botaste No vale la pena, no vale la pena El parcerito rompiendo, ¿qué? DJ 2021 Cristo man, dímelo G Vas a ir a la pista, ey, el parcerito Y yo estoy feliz porque ya lo botaste ¡Gracias! Cuando está Acerte